¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que nos acompañan en una emisión más de noticias LPG. Soy Asti Dávalos, desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Y estas son las noticias más importantes de este miércoles. El expresidente de Proeza y expresidente de la Asamblea Legislativa, Sirfrido Reyes, defendió a los miembros del FMLL criticados por haberse convertido en la nueva oligarquía del país. Durante una entrevista en televisión, el funcionario aseguró que ningún miembro de su partido se ha enriquecido de manera ilícita ni ha sido procesado por algo ilegal. Además, señaló que no hay ningún nuevo rico dentro de las filas del FMLL. Reyes atribuyó las críticas al presidente electo Nayib Bukele y sus seguidores, alegando que mantienen una campaña de descrédito y difamación que pretende generar percepciones negativas contra el partido y sus dirigentes. Sirfrido Reyes está siendo investigado por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. Esto después que en el informe de su periodo como diputado de 2006 a 2015 presentara un aumento de su patrimonio de 328 mil dólares a 1.4 millones de dólares. Sirfrido Reyes justifica el aumento, alegando que ha sabido administrar y ahorrar el dinero. Varios diputados de la Asamblea Legislativa se han pronunciado ante la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó suspender el trámite legislativo del proyecto de la Ley de Reconciliación. El presidente del órgano legislativo, Norman Quijano, dijo que van a continuar estudiando la ley y escuchando a todos, asegurando que no van a meter el acelerador a fondo para buscar una pronta aprobación. El diputado de Arena, René Portillo Cuadra, afirmó que la resolución de la Corte es vinculante puesto que el Estado salvadoreño reconoció mediante la suscripción de un tratado internacional la jurisdicción de esa instancia. Por su parte, el jefe de la fracción de Gana, Guadalupe Vázquez, también exhortó a sus colegas diputados a acatar la resolución y no avalar una ley sin antes consultar a las víctimas. Entre tanto, el FMLN informó que han propuesto una metodología y un plan de trabajo en los que prevalece la participación de las víctimas. La Sala de lo Constitucional otorgó como plazo hasta el 13 de julio para que los diputados pudieran aprobar una ley. Sin embargo, diversos sectores han manifestado su interés en presentar a la Sala argumentos que permitan extender este plazo por lo menos cinco meses más. Aún está por verse cómo influirá la sentencia de la CIDH en su decisión. La última encuesta publicada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA reflejó que el presidente Salvador Sánchez Serén termina esta semana su gestión con una nota de 4.38, la más baja de todo el quinquenio. Entre los puntos más importantes que influenciaron en la baja calificación de Serén está la inseguridad, la corrupción, el deterioro de la economía y el mal trabajo de una parte del gabinete de gobierno. En el tema de seguridad, casi el 90% de los encuestados dijo que el plan El Salvador Seguro no contribuyó en reducir la delincuencia y que todo siguió igual. Cerca del 57% de las personas descalificó el trabajo de obras públicas al considerar que la construcción de pasos a desnivel y la ampliación de carreteras no ayudó a mejorar el tráfico. A pesar de las críticas, el vicepresidente Óscar Ortiz justificó la calificación y detalló las cifras en las que sí hubo mejoras. Una administración que no invirtió mucho en el tema de comunicación estratégica, sin embargo, dato por dato, número por número, lo que sí le puedo decir es que este quinquenio, desde la firma de los acuerdos de paz, es el quinquenio de mayor inversión en los últimos, no solo lo voy a decir en los últimos 30 años, en toda la historia, no hay en la historia una inversión a distinto nivel que se compare con la que hemos realizado en el periodo 2014-2019, no solo en conectividad, en el tema de educación, en el tema de instalaciones de salud, en el tema penitenciario, en el tema de la policía, en el tema que tiene que ver con todos los programas agropecuarios. Con una inversión cercana a los 500 mil dólares, autoridades de gobierno, junto al INDES, FISDL y la Alcaldía de Santa Tecla, recibieron la entrega de la nueva cancha sintética del Estadio Las Delicias, la primera del país que es certificada por la FIFA y la mejor de este tipo en Centroamérica. La obra forma parte de una inversión de más de 3 millones de dólares en el marco del Plan Nacional para la Recuperación de Espacios Deportivos. A través de este plan también se ha invertido en los estadios Juan Francisco Barrasa de San Miguel, Oscar Quiteño de Santa Ana y otros cuatro recintos deportivos más. El alcalde de Santa Tecla, Roberto Dauizor, aseguró que tras la entrega de la nueva alfombra, continuarán las mejoras con la pinta de todos los graderíos y el mejoramiento de la iluminación para que alcance los estándares de FIFA de transmisión de partidos en alta definición. Bien, eso es todo por el momento. Gracias por haberme acompañado en una edición más de Noticias LPG. Los espero mañana, como siempre, con más noticias. Feliz noche.